... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas, el lector encontrará personajes... ...que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores... ...porque en España no solo hemos permitido... ...que se olviden nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta... ...una falsa y ahínda negra... ...pero lo que es peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más miseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles, el mejor modo... ...entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Según una encuesta que publica hoy OK Diario... ...el casi el 80% de los votantes del PP... ...prefiere que sea Isabel Díaz Ayuso... ...la nueva presidenta del partido en Madrid... ...frente a algo más de un 16%... ...que preferiría a José Luis Martínez Almeida... ...y un 1,3% que opta por la actual secretaria general Ana Camins. Además, según el mismo sondeo... ...el debate abierto acerca de la presidencia del partido en la región... ...es algo que perjudica a Pablo Casado en su carrera hacia la Moncloa. Un 25% opina que le desgasta mucho... ...y un 41% que bastante. Pero las expectativas electorales de Casado son bastante buenas. Según una encuesta de NC Report que publica La Razón... ...el Partido Popular ganaría hoy unas elecciones generales... ...y sumaría entre 128 y 130 escaños... ...que sumados a los 47 o 49 de Vox... ...le permitiría alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE bajaría a entre 99 y 101 escaños... ...Podemos a una horquilla de entre 21 y 23... ...y Ciudadanos conservaría solamente dos. Volviendo al debate sobre la presidencia del PP de Madrid... ...el exalcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano... ...ha expresado su parecer de que la indicada... ...para ocupar el puesto es Isabel Díaz Ayuso... ...porque en su opinión, José Luis Martínez Almeida... ...debería centrarse en su labor al frente del Ayuntamiento. Le cuadra más ser presidente del partido... ...a la presidenta de la comunidad al alcalde... ...porque el alcalde tiene limitados espacios... ...el alcalde es de Madrid... ...y Madrid no es la comunidad... ...la comunidad abarca mucho más. Bueno, ahí en el partido cada uno va expresando su opinión... ...algunos procuran mirar hacia otro lado... ...para que no los obliguen a mojarse... ...el caso es que en principio el Congreso... ...regional del Partido Popular de Madrid... ...está previsto para el primer semestre del año 2022... ...que de momento no hay prisa, dicen en Génova... ...pero como ustedes ya saben, Isabel Díaz Ayuso... ...ha anunciado que después de la Convención Nacional... ...que finaliza los días 2 y 3 de octubre en Valencia... ...ella presentará oficialmente su candidatura... ...para presidir el partido... ...algo que por cierto tampoco es extraño... ...teniendo en cuenta que la tradición marca históricamente... ...que el presidente de una comunidad... ...es al tiempo el presidente del partido en esa región. Fran. Bueno, vamos a ver, lo lógico es que evidentemente... ...después del resultado electoral que ha tenido Isabel Díaz Ayuso... ...evidentemente sea la presidenta del PP de Madrid. Tiene toda la lógica. Tiene toda la lógica. ¿Qué pasa? Que hay una guerra interna dentro del PP... ...donde el Partido Nacional, el PP Nacional... ...no quiere que coja más cuota de poder Isabel Díaz Ayuso... ...porque entiende que tiene demasiada. Pues lo que tiene que hacer Pablo Casado... ...es aprovechar el gran tirón de Ayuso... ...y utilizarlo como motor para que le lleve a él a la Moncloa. Yo creo que al final la derecha española siempre ha tenido estas luchas internas... ...que no llevan a ningún sitio... ...porque yo creo que ahora es el momento... ...pues como tú bien dices, de aprovechar el tirón que tiene Isabel Díaz Ayuso... ...porque aquí hay un objetivo común del centro de derecha español... ...que tiene que ser ganar en las próximas elecciones... ...al Partido Socialista o a la izquierda española. O sea, flaco favor, se está haciendo y se hace si esto se somete o se entiende como guerra interna... ...que al final, desgraciadamente, pues yo creo que es lo que es. Cuando lo que hay que intentar, y yo creo que tenemos un grandísimo problema en España... ...es que los partidos de, en teoría, con las encuestas que tú has sacado... ...tanto del Partido Popular como con Vox, van a... ...si esas encuestas son ciertas y se convierten en realidad... ...serían los próximos gobiernos de España, en buscar a los profesionales... ...suficientemente cualificados, dentro y fuera de sus filas... ...para sacarnos de la situación tan mala en la que estamos económicamente hablando. Porque esto no deja de ser el principio del fin en lo que estamos, ¿no? Con el tema de la deuda, el tema del tapering que viene desde el Banco Central Europeo... ...en fin, todo esto. A mí me da mucha pena ver cómo estamos en batallas o en guerras... ...en fin, que no creo que tengan que tener. Hay detalles que se nos escapan, pero, por ejemplo, a modo de anécdota os diré... ...que imagino que lo sabréis, tenía una reunión muy importante, Isabel Díaz Ayuso... ...con la gente de Bloomberg en Nueva York y de algún fondo... ...y ha tenido que suspenderlas porque ha tenido que ir al Congreso... ...y ha tenido que hacer una serie de cosas. ¿Eso a quién le viene mal al final? A los madrileños. A los madrileños. Y eso es lo que a mí no me gusta que pase y verlo... ...y que se esplenifique un poco de esta manera. A mí la encuesta de O'Quillario me ha parecido muy interesante... ...porque aporta un gran valor a la guerra interna que efectivamente está viviendo el PP de Madrid. La pregunta a los votantes del PP de Madrid era a quién prefieren, ¿no? Y el 77,8, es decir, no hay duda, prefieren a Isabel Díaz Ayuso... ...porque ha construido un liderazgo, un hiperliderazgo... ...y es una de las figuras incuestionables. A mí me hubiera gustado más si los compañeros de O'Quillario hubieran hecho otra pregunta... ...no digo que esta no sea interesante, que lo es... ...y es a todos los votantes de España, ¿qué preferirían? ¿Que liderase el Partido Popular Isabel Díaz Ayuso o que lo liderase Pablo Casado? Pero es que eso no está en cuestión, aquí hay un congreso regional para elegir la presidencia del PP regional. Sí, efectivamente, Javier, no está en cuestión. ¿No hay un congreso para elegir un nuevo líder de la derecha? No está, por supuesto que no está en cuestión, pero sí que hay... Ah, está usted haciendo política ficción. No, no, hay dos cuestiones que no son política ficción que está pasando. Primero, Génova y sus problemas no solo en Madrid, sino con otras delegaciones como Andalucía... ...a la hora de fijar los liderazgos de las diputaciones o regionales del partido. ¿Por qué? Porque Pablo Casado sabe que hay dos cuestiones que son evidentes. La primera, que en el Partido Popular hay al menos tres presidentes autonómicos... ...con una proyección muy importante y que parece que están, que gozan del apoyo popular a día de hoy. Eso es bueno para un partido, ¿no? Le da fortaleza. Claro, efectivamente. Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Juan Manuel Moreno Morella en Andalucía... ...y Alberto Núñez Fijó en Galicia, que son liderazgos incuestionables. El problema es que cuando muchos de sus votantes, y en Génova lo saben, están convencidos de que a lo mejor... ...cualquiera de esos tres candidatos tendrían más opciones de ganar a Pedro Sánchez... ¿Cuántos votantes? ¿De dónde sacan los datos? ¿De qué encuesta? No, no, no. Ah, estáis especulando. No, 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 estoy especulando. Estoy partiendo la base de que los tres presidentes que he dicho... ...en sus respectivas comunidades autónomas... ...están gobernando con apoyo popular y tienen mucho seguimiento. Tienen mayoría absoluta en el caso de Fijó y casi en el caso de Madrid y Andalucía. Bueno, en Andalucía era diferente, pero parece que las encuestas le sonrían a Abiodo y a Juan Manuel Moreno Morella. Lo que es evidente es que Pablo Casado, en un contexto de crisis económica y sanitaria muy dura... ...las encuestas, efectivamente, pues si os ves hoy la de Ocidiario... ...le dan como futuro presidente del Gobierno de España. Pero, hombre, nada más. A ver, Fran, a solo cuatro puntos del PSOE parece que no aumenta esa distancia. Hay encuestas como la de la semana pasada del Confidencial, que ya hablaban de un empate técnico y de victoria del PSOE. Quiero decir... Bueno, también tenemos la de... Tezanos, ¿eh? Yo no tengo la de Tezanos. Si no está en rigor, rigor, tenemos la de Tezanos. Estaba hablando de encuestas serias. Yo soy tezanista. Yo soy totalmente... Estaba hablando de encuestas serias. De los tezos esos, ¿no? Y este debate en el votante popular existe. Y, además, no hace falta más que ir a la calle y preguntar a votantes del Partido Popular a quién prefieran. Bueno, yo creo que... ¿A Isabel Díaz Ayuso o a Pablo Casado? ¿Y quién le ha contestado en la encuesta que ha hecho? ¿Cuál porcentaje tiene? Pues el 100% de mis amigos y compañeros del Partido Popular, el 100%, prefieran a Isabel Díaz Ayuso. ¿El amigo que tiene usted en el PP? No, no. Ese es el 100% de los encuestados. Son mucho más. A ver. Acaba de reconocer que milita en el Partido Popular, porque ha dicho, de mis amigos y compañeros del Partido Popular. Eso es un avance. Pero está en su derecho a militar y a votar al partido que quiera. Efectivamente. Y si es al Partido Popular, mejor. O a Vox, ¿no? A la extrema derecha nunca. A el Partido Popular quizás. Partiendo de la base que en España no existe extrema derecha. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Por cierto, esto sí que da encuestas en la campaña electoral y era importantísimo este dato. Los votantes de Vox tenían la política mejor valorada en la Comunidad de Madrid. No era la propia dirigente de Vox, sino era la propia Isabel Díaz Ayuso. Y eso, ese dato, para el Partido Popular, es importantísimo. Porque no hay tanta diferencia. Ese dato dice mucho. Dice mucho. Hay que partir de... No, no es eso exactamente como usted lo ha dicho. Entre los que han contestado a la encuesta, entre los votantes del Partido Popular, casi un 80% quiere Isabel Díaz Ayuso. Y entre los votantes de Vox, cual se han preguntado quién debe liderar el Partido Popular en Madrid, más de un 80%, siendo de Vox. No es que los votantes de Vox valoren más a Isabel Díaz Ayuso como que sus propios líderes. Sí, me refería a otra encuesta que se hizo antes de las elecciones. Yo me refiero a esta encuesta de hoy en el diario que pregunta sobre este asunto. Estoy contigo. Pero bueno, sigamos. Vamos a empezar y vamos a analizar. Y vamos a ver quién es Pablo Casado, quién es Isabel Díaz Ayuso, quién es Juan Manuel Moreno Bonilla. Y de dónde viene Feijóo. Y si tú vienes, Feijóo era el hijo natural de Mariano Rajoy. Políticamente hablando. Y Bonilla igual. Bueno, Bonilla últimamente sucumbió a los encantos de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso es casadista. Son grandes amigos, se conocen desde hace bastante tiempo y tienen la seguida muy clara y hacia dónde van. El problema no está en los líderes. El problema está en los equipos que tienen los líderes detrás y en los celos y recelos. Y no me extrañaría que algún día o que próximamente veamos como algún líder secundón pueda... Sí, que le cuatre. ...pueda incluso, sí, o en bocas de esperanza a guerre, niñato, ¿no? Niñato, sí, que le cuatre. Algún niñato pueda sucumbir a... Los hay en todos. ...pueda sucumbir a sus encantos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que ver es dónde gobierna cada uno. Y es indiscutible que Pablo Casado está apuntando y a él lo apoyaría la mayoría de los españoles que voten al Partido Popular. No estoy hablando... A esta Díaz Ayuso, obviamente, la quieren y se quiere muchísimo en la Comunidad de Madrid por su política, por su oposición frontal al régimen sanchista y a Almeida en lo que está trabajando. Y ahí sí que voy a coincidir con Álvarez del Manzano. Y es verdad que tiene el abanico más estrecho Almeida, ¿no? Tiene que dedicar a Madrid. Pero luego también dentro del Partido Popular, pues igual tiene que respetarse sus propios estatutos y respetar lo que ya impusiera Aznar en su día, ¿no? Y es decir, que el presidente de la Comunidad Autónoma sea el propio presidente del Partido Popular, vamos, del gobierno autonómico, ¿no? Y en este caso, pues Isabel Díaz Ayuso tiene los mismos derechos que el señor Feijó, que el señor Moreno Bonilla, que el de Castilla y León y demás, ¿no? Entonces yo creo que es indiscutible y yo creo que es darse un martillazo en la uña del dedo gordo del pie. ¿En tu opinión por qué ocurre? Hombre, yo te lo acabo de decir hace un momentito y te digo que es probable que caiga alguno de ellos por los temas de recedos. El Partido Popular, junto con muchos otros partidos, existe y ha salido en un momento muy duro para la sociedad española, ha salido una chica que por lo menos no expresa eso que en política se entiende como geometría variable. Es decir, sale una mujer que dice, eh, aquí libertad, esto es comunismo, oh, qué mala es. Y sin embargo, sale Almeida, por ejemplo, y entonces ese sí que entra en la geometría variable de no quiero ofender a nadie. Madrid Central. Madrid Central, Madrid 360. Pero tú te crees que a un votante del Partido Popular le gustan estas cosas. Pues no, pues a un votante del Partido Popular en Madrid y le puedes preguntar a todos esos amigos, le gusta que haya alguien, un líder como Isabel Díaz Ayuso, que no le tiene miedo a nada, que se echa al mundo por Montera y que además encima la jugada le ha salido bien. Porque le ha salido bien, económicamente hablando, aquí el otro día decíamos, el PIB de la Comunidad de Madrid desde la pandemia está aquí, comparado con el PIB nacional, por ejemplo, y es una barbaridad lo que ha crecido Madrid comparado con lo que crece el resto de España. Le ha salido bien diciendo y llamando al Pampa en el vino vino. Y luego a las otras cosas, a las otras personas del partido, cuando ejercen geometrías variables, hay veces que eso chirría. Pasen el Partido Socialista, pasen el Partido Popular, las varonías hay que tener mucho cuidado porque entiendo que Pablo Casado evidentemente no ha elegido a esos varones. Pero fíjate, Pablo Casado sí que fue el elector directo de Isabel Díaz Ayuso, de los otros no, pero de Isabel Díaz Ayuso sí. Isabel Díaz Ayuso gana y gana y ha ganado. O sea que ojo, Fran, coincido en parte contigo cuando dices que son dos formas distintas de gobernar, dos almas diferentes, ¿no? Que ocurre también si comparásemos la forma de gobernar, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso con la de Fijó, ¿no? Son dos estilos diferentes y eso es evidente, pero no es una, no creo que sea acertado contraponer la forma de gobernar de Isabel Díaz Ayuso y Almeida en este debate. ¿Por qué? Porque no es lo que está en juego. Es que tienen gobiernos totalmente diferentes. No, pero no es lo que es. Este no es el debate de fondo. El debate de fondo es por qué Pablo Casado y su equipo no quieren que Isabel Díaz Ayuso se convierta en la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Si se convierte, quieren atrasarlo al máximo. Yo no hablaría de Pablo Casado, yo hablaría de los equipos y... Pero hombre, el equipo de Pablo Casado, igual que el Isabel Díaz Ayuso. Son celos, José María, son celos, porque ¿cuál es el próximo...? Porque se vuelve la política, Frank, pero no, pero explícaselo. Sí, sí, sí. Estos son cuotas de poder. Son cuotas de poder y son sillas, es decir, acabamos de ver ahora mismo una encuesta, ok, diario, que le da al Partido Popular la mayoría de escaños y le da un gobierno conjunto con Vox. ¿Y qué juegos de sillas hay? Vicepresidencias del gobierno. Bueno, hay un montón, pero yo estoy canso de decirlo, Casado, Teodorico y demás, se tienen que dar cuenta que el vicepresidente será Santiago Abascal. A partir de ahí, los ministerios que quieran, pero tienen que partir de ahí. Yo no creo que vaya... Yo, sin embargo, no creo que Vox vaya a entrar en ningún gobierno. Bueno, así, vamos, yo estoy convencido, de hecho, a las pruebas me remito. Ahora mismo podía haber entrado en el gobierno que hubiera querido, incluido en el de la Comunidad de Madrid, y dijo que no es lo mismo Madrid que España. Se está preparando a la sociedad para que subocula. No es un tema de preparar, es que esto no es ingeniería. Yo creo que la sociedad, después de haber visto en la vicepresidencia del gobierno del Reino de España, un personaje como Pablo Iglesias, ya puede asumir y aceptar absolutamente todo. Hasta cuando Nerón quería nombrar cónsul a su caballo. Claro, es que, vamos a ver, pero estamos locos. O sea, estamos comparando, de verdad, un partido de extrema izquierda, como es Podemos, que es un partido radical, donde, insisto, el líder de ese partido se va a una ricotaverna a hacerse fotos con terroristas, a hacerse fotos con terroristas contra un partido que te guste más o no esté en tus antípodas ideológicas, o como quieras llamarlo, pero es un partido democrático. Los partidos conservadores de la República. Yo, de verdad, entiendo que tú, como buen progresista, comprendas que es mejor el comunismo que la libertad, pero no puedes atacar, no se puede atacar a la derecha por eso. Comprende que haya demócratas que queremos que los partidos conservadores, y muchos de ellos conservadores, en los países europeos, no quieren gobernar con un partido populista de extrema derecha, y defender esto es, ¿cuál es un partido populista? Dime, dime, ¿por qué es vos un partido populista de extrema derecha? Ni que los izquierdas quieren gobernar con comunistas, ¿no? Ese régimen trasnochado y condenado por la Unión Europea. Pues, por ejemplo, esto es algo que en Alemania, pues, yo creo que debería preocupar más, cuando hablamos de política internacional, las posibles coaliciones que se dan en Alemania, porque efectivamente no es lo mismo que en Alemania, que es probable puedan los postcomunistas formar parte del gobierno. ¿Por qué le llamas postcomunistas? Son comunistas. Bueno, es como se les denominan, porque bueno... Sí, sí, pero son comunistas. Es un partido... Como los que tenemos aquí, los de Podemos, son comunistas. Que aceptan los presidentes, que aceptan la democracia... Pero, ¿quieres que hablemos de Alemania? No, 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 porque no les va a dar tiempo, si hay que acabar con el tema que nos ocupa... Si quieres que hablemos de Alemania, lo que contaminan con carbón, esos ecologistas tan buenos, si quieres, miramos sus cifras de esto, o de aquí, de España, si quieres, miramos lo que le hizo Alemania a Grecia con el Partido Comunista, si quieres, lo miramos. Tendremos ocasión de plantearlo algún día. Hoy, me temo que no, porque vamos a levantar nuestra mesa política. De inmediato hablamos de salud, de cómo respirar mejor, cómo evitar contagios de coronavirus, y recibimos al doctor Enrique Caso. Así que levantamos ya nuestra mesa política de hoy. Don José María Garrido, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias, Fran Trejo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fran Simón, por acompañarnos. Un placer, gracias. Pequeñísima pausa y volvemos de inmediato. Hablemos de cómo respirar mejor para vivir mejor. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar. Es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolazamiento, el descolazamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de coláceo Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Coláceo Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestros hábitos. Ahora estamos acostumbrados a llevar mascarilla y hemos mejorado también nuestras rutinas de higiene, como lavarnos a menudo las manos. Pero hay más cosas que podemos hacer, por ejemplo, respirar un aire lo más limpio posible. Para ello, nos ayuda BIOU, una unidad de regeneración celular que elimina virus y bacterias y mejora nuestra respiración. El doctor Enrique Caso es el director del Departamento Biomédico de BIOU. Doctor Caso, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Hasta qué punto BIOU nos puede resultar de ayuda para no contagiarnos de coronavirus? Bueno, en ese sentido, BIOU ha demostrado con experimentos y desarrollo científico que elimina todo tipo de nanopartículas, por debajo incluso de lo que considera una nanopartícula 0,3 micas. Esto estamos hablando que elimina todo rastro y posibilidad de cualquier microorganismo de nuestro entorno. Pero BIOU tiene además otra cualidad muy importante. Y es que además de generar esta acción, este efecto, como genera muchos otros procesos de filtrado, genera unos compuestos que se llaman aniones de nitrógeno y especies reactivas de oxígeno, que nos ayudan realmente a que nuestro organismo responda de una manera mucho más eficaz a ese enfrentamiento al día a día con su entorno. En este sentido, estos aniones activan las células, los canales a través de los cuales todos estos electrones y compuestos químicos penetran en nuestras células para permitir nuestra función. Ahí es donde BIOU está generando un valor añadido sobre el resto de los sistemas en este sentido. ¿Eso quiere decir, doctor, que esos aniones de nitrógeno nos rejuvenecen de algún modo puesto que mantienen en mejor estado nuestro estado celular? Claro, cuando estos aniones vienen a nuestro cuerpo en unas condiciones óptimas, como es a través de un proceso de flujo laminar, estas partículas no chocan entre sí y llegan a un estado muy puro a nosotros. Y tienen su efecto mucho más directo en nuestros procesos de oxidación y reducción, que son los que condicionan nuestro mayor envejecimiento o envejecimiento prematuro. El hecho de que tengamos esa capacidad de mayor resiliencia, de mayor capacidad de respuesta a esos entornos agresivos de oxidación, nos hace que efectivamente nos encontremos mejor y nos encontremos físicamente y mentalmente mejor todos los días. Siempre y cuando, obviamente, aprovechemos esa fase más importante de nuestra vida, que es un tercio, que es el descanso, el sueño, ese sueño reparador. Por eso, cuando el sistema se utiliza durante la fase de nuestro sueño, estamos facilitando a que ese sueño reparador tenga mucho más eficacia a la hora del efecto biológico de respuesta. Es decir, es un doble efecto. Estamos durmiendo, respiramos mejor, respiramos un aire más puro, carece de virus y de bacterias, con lo cual no nos contagiamos, sea de pandemias o de virus de la gripe normal o un catarro, pero eso al mismo tiempo hace que nuestro sistema celular se vaya regenerando y al día siguiente nos levantamos más descansados y en una mejor condición física. Efectivamente, porque, como te digo, hay una emisión de una serie de compuestos que son aniones de nitrógeno. Dentro de las especies reactivas, las especies de oxígeno oxidan, desinfectan, eliminan bacterias y virus, mientras que las de nitrógeno facilitan al cuerpo a que haga la regeneración. Todos los días, millones de células se tienen que reparar, se tienen que cambiar. Se mueren y vuelven a reactivas, vuelven a tener nuevas células. Ese proceso ocurre todas las noches y millones de células están sujetas a ese proceso. Facilitar con energía, como hace el sistema, aumento de la energía de nuestras células y aumento de la síntesis de las proteínas. Muchos de nuestras personas que van a los gimnasios se meten productos... Anabolizantes. Anabolizantes llenos de proteínas. Con Biou, estas proteínas las sintetiza el propio cuerpo. Y de una manera mucho más acelerada y mucho más rápida y mucho más en cantidad que sin necesidad de tomar estos productos. Esto me hace pensar, doctor, que quizá una persona que padezca fibromialgia puede encontrar beneficios. ¿Lo puede usted explicar a nuestros espectadores qué es la fibromialgia y si puede ayudar? Sí, la fibromialgia es un síndrome, es un conglomerado de cosas, de alteraciones que tiene una persona. Alteraciones cognitivas, alteraciones físicas y una de ellas es el cansancio, la fatiga. Los pacientes con fibromialgia tienen dolor y fatiga fundamentalmente. Y, bueno, estos dos procesos, tanto del dolor como de la fatiga, se pueden compensar con un tipo de alimentación, con un tipo de vida, pero también con un enriquecimiento del aire que respiras. Con esa regeneración celular de la que hablábamos. Exactamente. Necesitan todos los días que esa regeneración sea muy óptima. Y ahí el paciente con fibromialgia empieza a tener el efecto positivo de recuperación más pronta y sin necesidad de tomar tantos fármacos. Obviamente, este proceso no es un proceso sustitutivo. No estamos diciendo deja de tomar y ponte el sistema BIO. No, estamos diciendo que combines, que participe. Porque durante el sueño no tomamos medicamentos, no tomamos alimento, no tomamos ni siquiera agua. Estamos dormidos. Y en ese momento de sueño es cuando el sistema BIO trabaja contigo y te ayuda para que tus células tengan esa capacidad de reparación. Cualquier tipo de célula. Todos los estudios de los que estoy hablando los hemos hecho analizando los linfocitos de la sangre que circulan. Es decir, el efecto está llegando a células que están circulando en nuestra sangre. Con lo cual, las células de la piel, las células de los músculos, con mucho más motivo, reciben este influjo positivo de estos aniones que genera nuestro sistema. Por esa misma regla de tres, hasta nuestro propio aspecto físico, mejorará el brillo del cabello, de las uñas, de nuestra piel. Claro, efectivamente. Forma parte de la recuperación y la reparación de los tejidos. La piel es un tejido como cualquier otro, donde tiene partes que tiene que recomponer, como es la caída del pelo. La caída del pelo se produce todos los días. Esa regeneración se facilita en base a que generamos un aumento de la síntesis de proteínas necesaria para hacer más pelo. Para que crezca el pelo más corto, pasa a ser más largo. Todos esos procesos necesitan energía y necesitan la síntesis de proteínas. Y hemos demostrado, recientemente, hemos presentado estos resultados en el Congreso Mundial de la Medicina del Plasma y han sido discutidos los resultados y además hemos tenido la suerte de que la Comisión y el Comité Científico del Congreso nos premiara con el mejor trabajo presentado al Congreso recientemente que tuvo lugar en Nueva York el día pasado, mes de julio. No me atrevo a hablar de la máquina de la eterna juventud, pero oyendo los efectos, algo en ese sentido parece que hay, porque nos ayuda a mantener mejor vigor, mejor estado, mantenernos más jóvenes a pesar de que cumplamos años. Claro, uno de los aspectos también importantes, aparte de los aspectos sobre el físico, sobre tus músculos, sobre tus articulaciones, que también se notan los efectos, están también los efectos que inducen sobre tu sensación de bienestar, que es un aspecto mucho más cognitivo, una situación más de interiorización. Y esto siempre, en la Organización Mundial de la Salud, ya cuando habla de la salud física y mental, es muy importante también que el descanso nos ayude también a recuperación de las funciones de nuestro sistema nervioso. No todo es recuperación física, de músculo, nos olvidemos que hasta el corazón es un músculo, hay que recuperar la función muscular del corazón, pero también nuestro cerebro, sin ser un músculo, actúa como un músculo, es el que nos da la fuerza, nos da la energía suficiente para hacer funciones del aspecto más cognitivo, más de aprendizaje, tienes mayor capacidad de atención, es decir, tus células vuelven a un estado bastante más primitivo, más plástico, para poder asumir y absorber el conocimiento sin ese agotamiento. Otro de los aspectos que vimos es que hay células, como los linfocitos y como otras células, que utilizan una serie de elementos que generan desgaste a su propia célula. Es cuando tú coges un coche, coges el turbo, y aunque vas más rápido y tienes más potencia, pero generas desgaste a tu coche, y aparte de contaminar. Pues bien, estas células, que tienen unos productos de desgaste, disminuyen, y hemos visto que al medirlos, las personas que están utilizando el sistema BIO, tienen un descenso de estos elementos que desgastan a las células. Entonces, eso es un valor, además, importante, que ayuda al rejuvenecimiento, porque tienes menos desgaste, menos deterioro de tus células. No quiere decir que vamos a buscar, en lo más mínimo, una mayor longevidad. Lo que buscamos es una mayor calidad de vida en tu tiempo de vida. Y eso es también un concepto de longevidad. Pero puede que indirectamente hasta se consiga. Si mantenemos en mejor estado el coche, nos durará más. Efectivamente, pero también no hay que olvidar que la biología nuestra está expuesta a nuestro entorno. Y esto es un efecto que nosotros, a veces, no podemos, en cierta medida, controlar. Y ahí es donde yo sí te doy la razón, porque BIO, al generar un espacio libre de nanopartículas, te está generando un estado óptimo, una situación óptima, para que tú puedas realizar tus funciones al 100%. Y este, en ese sentido, es lo que yo entiendo como una mayor rejuvenación. Estoy vivo más, porque mis ocho horas de sueño son verdaderos ocho horas de recuperación. Y al día siguiente, mis ocho horas de trabajo son mayor rendimiento sin tanto agotamiento. Y mis ocho horas de ocio son de mayor disfrute, porque tienes mayores capacidades, estás menos agotado. Por eso tienes ese concepto de la longevidad, no tanto en el tiempo, a lo largo de los años, sino en el tiempo, en tus minutos del día. O sea, un minuto de tu vida con BIO tiene mucho más valor que un día entero sin el BIO. Encontrarse algo siempre tiene más valor, sin duda. Volvamos a la situación de pandemia en la que nos encontramos. Sabemos que BIO puede ayudarnos a no contagiarnos de este virus de COVID-19. Pero, ¿qué es y de qué manera nos puede ayudar frente al COVID persistente? Bueno, nosotros hemos realizado estudios con la Universidad de Navarra y hemos realizado cultivos de COVID en unos dispositivos especiales y hemos visto cómo el virus desaparece de esas placas. Es decir, hemos demostrado que el sistema erradica el virus de nuestro entorno e incluso de espacios materiales. Pero, además, esta energía de la que hablábamos antes, esta síntesis de proteínas, nos ayuda a resolver una serie de problemas que acompañan a este COVID persistente, como es la fatiga crónica. Los pacientes que han tenido COVID y persiste su cuadro sintomático, que aunque no persista la enfermedad como tal, son pacientes que tardan en poder trabajar, les cuesta hacer la vida diaria, incluso la cama, preparar la comida, les cuesta incluso coger objetos de una estantería elevada. Es decir, tienen un verdadero agotamiento muscular y de sus fascias y de sus articulaciones. Bueno, el hecho de que generamos síntesis de proteínas, generamos síntesis de todas las proteínas. Las proteínas están en todas nuestras funciones celulares. Las proteínas de una célula del hígado funcionan para una cosa, las proteínas de una célula del músculo funcionan para otra cosa. Al tener un efecto muy transversal, nosotros estamos condicionando una mejora de todas las funciones celulares, independientemente de qué tipo de célula sea. Por eso observamos y tenemos detalladas algunas opiniones de algunas personas que tienen este COVID persistente, que después de largas periodos de baja laboral, se encuentran que después de 15 días de dormir y de vivir con el sistema BAU, están yendo a trabajar ya. A los seis días, siete días de estar con el equipo, tienen una revitalización de sus funciones, que les permite ir a trabajar. Y eso sí es un dato objetivo indiscutible. Tenemos testimonios, ¿no? Es decir, evidencia de que personas que están sufriendo las consecuencias de este COVID persistente, a los pocos días de estar bajo el efecto del sistema, BAU se encuentran trabajando en la oficina. Doctor Casos, esto que me cuenta me parece tan importante que yo quisiera animar a las personas que nos están viendo y que sufren tan penosa enfermedad o dolencia, pues como esa fatiga crónica de lo que nos habla el doctor, a lo mejor consecuencia de ese COVID persistente o de esa fibromialgia de la que habíamos estado hablando antes, esa fatiga constante, esos dolores, es algo tan doloroso que podemos ofrecer algo a estas personas que nos están viendo, algún tipo de colaboración o que sepan, o un ensayo clínico, algo que les permita conocer si realmente ese sufrimiento que ellos tienen puede tener una solución. Claro, nosotros, una de las cosas, todos estos resultados de los que estoy hablando nacen de entornos de estudios clínicos, estudios clínicos que pasan a través de comités de ética para realmente garantizar que a los participantes en el estudio van a ser tratados como Dios manda y como la ética de la ciencia y con la metodología adecuada. Y cada vez necesitamos mayor participación, cuanto más participantes tengamos en estos estudios, nuestras conclusiones podrán ser mucho más potentes, por un lado y por otro lado también recibiremos información como usuarios del sistema que nos enriquezca a nosotros en el conocimiento y que nos abra otras puertas para investigar. Por eso aprovecho este momento para invitar a todas aquellas personas que quieran participar en estos estudios que realizamos de una manera abierta y con una ética absolutamente rigurosa a través de los comités de ética, pues se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono que ponemos a disposición, que es el 900-730-122, para que aprovechen y soliciten la posibilidad de participar en estos estudios. Nosotros hablaremos con ellos y valoraremos su estado, su situación, para ver la conveniencia o no en todo momento de que participen porque cumplen los criterios de inclusión y exclusión necesarios para poder entrar en estos estudios. Pero estamos absolutamente encantados de que la gente que quiera participar en estos estudios se sume y forme parte de este proyecto de investigación con las personas, tanto que están sufriendo estas enfermedades y estas calamidades como la fibromialgia o el COVID persistente, del que no obteníamos noticia hasta hace unos años, ni siquiera de su posible existencia. Con lo cual no podemos hacer otra cosa que ofrecernos a que participen y de una manera totalmente gratuita, obviamente es un estudio clínico, les pondríamos el equipo sin ningún problema y eso sí, necesitan comprometerse para participar en un equipo respondiendo a una serie de cuestionarios, facilitando una serie de información, etc., que es lo que es en sí participar en los estudios. Estamos hablando, sin duda, de la parte más importante, aquellos pacientes que sufren algún tipo de dolencia, los que están enfermos, un COVID persistente, esa fatiga crónica, esa fibromialgia, pero BIO puede ser de ayuda también para las personas que están sanas, que no tienen ningún tipo de dolencia, porque si no, ¿por qué los deportistas de élite utilizan sistema BIO? Claro, los primeros estudios que hemos hecho del funcionamiento del sistema lo hicimos con gente aparentemente sana, hay que decir siempre la palabra aparente, porque todos pensamos que estamos sanos, cuando miramos la biología interior descubrimos cosas que no queremos saber, pero realmente lo hemos iniciado con personas sanas entre 30 y 70 años, y hemos de ambos géneros, tanto hombres como mujeres, y todos han tenido la misma respuesta, tenemos los resultados, son resultados de variables clínicas que hemos obtenido la media y la desviación estándar de estas respuestas, con lo cual, ya digo que estos mecanismos operan tanto en las personas sanas, y de ahí queremos valorar si realmente aquellas personas que tengan algún sufrimiento, alguna dolencia, pues puedan verse beneficiadas del uso de este sistema. Bueno, pues ya lo saben, a partir de este momento, si están ustedes interesados en experimentar los beneficios que le aporta esa regeneración celular y respirar mejor, ahí tienen el teléfono 90730-122. Doctor Don Enrique Caso, director del Departamento Biomédico de BIO, muchas gracias por habernos acompañado y por todas las explicaciones que nos ha dado. Ha sido un placer y muy agradecido a vosotros por ayudarnos esta oportunidad. Gracias, muy buenas noches. Con esto terminamos, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, pero no se vayan lejos, que ahora vamos a dejarles con la película esta noche, alias El Gitano, una película protagonizada por Alain Delon, que nos narra las peripecias de un gitano francés, al que busca la policía porque es un ladrón. Resulta que el detective que lo está persiguiendo, está buscando también a otro ladrón de joyas, y casualidades del destino hará que nuestro protagonista y este ladrón de joyas se encuentren en un hotel y decidan colaborar para el próximo golpe, el último que quiere dar el gitano, y que se investigue también la muerte en extrañas circunstancias de la esposa del ladrón de joyas. En fin, todo un enredo en el que sobre todo se pondrá de manifiesto la nobleza ética que resulta tener ese delincuente que es el gitano, y que en más de una ocasión le buscará un problema. Que disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!